Mahichasura abusó de su poder y comenzó a causar estragos en los tres mundos, tierra, cielo e infierno. Su sed de poder y su tiranía se volvieron insostenibles, y los dioses se dieron cuenta de que debían detenerlo, antes de que su maldad devastara todo el universo. Ahora en círculo, las diosas de la fuerza y la protección del cosmos han vuelto. ¿Saben ustedes eso qué significa? ¿Lo saben? Significa que este es el fin de mi salud mental. Así es, mientras vamos viendo cómo se desenvuelve todo este asunto legal de las miembros de Luna y su camino hacia la libertad, la subunidad de Ori Circle ha hecho su redebut barra regreso con Air Force One, un trabajo realizado por el creador original de Lunaverse, el padre queso. Ahora mismo debe haber mucha confusión respecto a Lore de Luna, pero hoy es su día de suerte, porque aquí está su serpidora Ale Ale, para devanarse los sesos una vez más, por ustedes. Antes de comenzar con la historia de Air Force One, vamos a hacer un breve contexto. Como es bien sabido, Ori Circle es la subunidad que vive en la Tierra Media, la segunda dimensión. Ellas son las chicas con superpoderes. Aquí encontramos a Kin Lip, la reina roja, ya que históricamente el rojo siempre ha representado el poder y autoridad. Por eso los líderes mundiales han usado prendas rojas para demostrar su estatus. El poder de Kin Lip es el viaje en el tiempo, y su animal, el búho. Los búhos representan la sabiduría, y en algunas culturas nativas americanas se cree que los búhos tienen un papel protector, y son considerados como guías espirituales. Y adivinen qué. Ori Circle fueron presentadas como la entidad protectora del cosmos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ahora seguimos con Jin Soul, la diosa azul. Este color significa nobleza y riqueza, casualmente representa a Mon y Ra en la mitología egipcia. Pero ya hablaremos de las referencias a la mitología egipcia en Ori Circle. Sean pacientes. El poder de Jin Soul es el viaje espacial, por lo que puede teletransportarse. Su animal es un pez, específicamente un pez beta. Esta especie se caracteriza por ser territorial y agresivo, por lo que representa la fuerza y perseverancia. Y la tercera miembro que compone el círculo de diosas del ojo sabio es Choerry. Su color es el morado, su animal el murciélago. Su poder es el viaje interdimensional y su fruta representativa es la cereza. Aquí hago una pausa necesaria para aclarar lo evidente. Y es que si hablamos de la realeza de los colores, quienes deberían estar reinando en el círculo de diosas del ojo sabio, debían ser los colores primarios. ¿No creen? Es decir, el rojo, el azul y el amarillo. Pero casualmente encontramos el morado en vez del amarillo. ¿Por qué? Recordemos que la diosa amarilla era Hyunjin, quien estaba cansada de ser inmortal y perfecta, por lo que un día escapa de su dimensión original, la Tierra Media, para viajar al mundo terrenal y convertirse en una mortal. Por esto Hyunjin hace parte de la subunidad de un tercio. Después de que Hyunjin se fue, quedó un lugar libre en el círculo de diosas del ojo sabio, así que Jin Soul y Kim Lip mezclaron sus colores para así crear a Choerry, quien sería la sucesora de Hyunjin, o como bien la conocemos en este canal, la usurpadora. Porque como dirían en mi país, el que se va para Barranquilla se sienta en una puntilla. Aquí es donde encontramos una referencia a la mitología egipcia con la historia de Amon y Ra, dos dioses que se fusionaron para convertirse en Amon Ra, o en este caso para crear a Choerry, una poderosa deidad que incorpora las características de ambas diosas. Otro detalle importante que no se nos puede escapar es que el morado y el amarillo son colores contrarios en la rueda de colores. Esto significa que Choerry y Hyunjin son el espejo de la otra. Anteriormente hice un video resumiendo la teoría completa del pre-debut de Luna, pero como es el Lunaverse, 20 minutos no fueron suficientes. Mix and Match fue el primer EP de Hora y Círculo. Hoy vamos a analizar por primera vez la historia en este y en los solos de las miembros. Aquí se nos cuenta que después de que Heejin y Hyunjin saltaran a la primera dimensión y rebotaran los demás colores del espectro visible al mundo terrenal, Jin Sol fue sacada de su hogar como un pez fuera del agua, Kinlip terminó varada en una dimensión desconocida y Choerry era una simple humana que vivía en la Tierra. Dejémoslo simple. Después del Big Bang del Lunaverse, las tres miembros de Hora y Círculo terminaron dispersas en las diferentes dimensiones, como lo vimos en Sweet Crazy Love, donde cada una de ellas emprende un viaje en búsqueda de las demás para así recuperar su Odd Eye, el cual es el que le da sus poderes de diosas del ojo sabio. Es por eso que L&B está blanco y negro y no toma color, sino hasta que logran reencontrarse. Aquí es Kinlip quien logra encontrar a Choerry. Y atentos, porque esta escena es paralela a Love Cherry Motion, el solo de Choerry. Un temazo donde se nos muestra la vida cotidiana de Choerry en el planeta Tierra cuando aún era una mortal. Ella era amiga de Hazul y Jojin. La vida de Choerry cambió después de que se encontrara con Kinlip, quien la llama y le ofrece un puesto en el Círculo de Diosas del Ojo Sabio a cambio de un precio. Debía entregar a Hazul y secuestrar a Jojin. Love Cherry Motion es uno de los solos más importantes y simbólicos del Lunaverse, ya que este representa el poder de la elección y la dualidad de Choerry, quien pudo haber elegido entre quedarse como una humana antes de traicionar a sus amigas o convertirse en un ser poderoso e inmortal a cambio de entregar a Hazul a su sentencia y engañar a Jojin. Y ya todos sabemos cómo terminó esta historia. Es de esta manera en que nace Choerry, la villana más grande del anime. Este es el encuentro al que hace referencia Sweet Crazy Love. En una parte de este enví hay un detalle misterioso, y es que mientras Jinsoul viajaba entre las dimensiones, ella conoció a alguien. Hay varias teorías sobre qué miembro le quitó el auricular a Jinsoul en Sweet Crazy Love, pero esto lo veremos más adelante. Seguimos con Gelfron. Una vez se reencontraron las miembros de Ori Circle, ahora deben buscar a las miembros de Un Tercio, ya que estas últimas son fugitivas, porque recordemos que las Un Tercio fueron quienes escaparon de la Tierra Media. La misión de Ori Circle es reunirlas a todas para volver a completar la Luna. Por esto vemos que en el mapa de Choerry hay un conejo, un gato, una paloma y un venado. Los animales de las chicas de Un Tercio. Aquí es donde nuestra cabeza se vuelve un ocho, porque durante esta búsqueda las chicas han usado sus orais, y entre tantos viajes dimensionales, espaciales y temporales, la realidad termina quebrándose en una especie de bucle donde los eventos se repiten como si vivieran eternos de yabús. Al final de este envío, Kilipe se encuentra a ella misma, en una especie de paratoja temporal. Es decir, las Ori Circle cumplieron su misión, pero ¿a qué costo? Ahora toda la línea temporal está hecha un caos. Ahora, ¿recuerdan la misteriosa escena en la que alguien le quita un autífono a Jim Soul? Bueno, antes de pasar con Air Force One, debemos descubrir quién fue esa persona. En High Height, las chicas de Ori Circle lograron cazar a Hazul, a Jojin y a Bibi, pero tanto Hyunjin como Heejin siguen fugitivas. Es por esto que aún no han logrado su cometido de reunir a todas las miembros para completar la luna. Es más, ahora también deben buscar a las miembros de YYPY, la tercera subunidad, quienes escaparon del jardín del Edén y terminaron en el mundo terrenal. La escena en la que Choerry y Hyunjin, los dos espejos, van a chocar las manos, pero no lo logran. Es la representación de cómo Choerry traiciona a Hyunjin para quedarse con su puesto en el Círculo de Diosas del Ojo Sabio. Al mismo tiempo, nos muestran que la persona con la que se encontró Jin Soul en sus viajes interdimensionales había sido Hieju, la última miembro de Luna. Es por esto que Jin Soul tiene una aparición especial en el solo de Hieju. Recordemos que Hieju había salido del jardín del Edén en búsqueda de venganza, ya que las demás miembros de YYPY la habían abandonado, dejándola sola en ese horrible lugar. Por eso es el rencor y la rabia de Hieju hacia las YYPY, especialmente hacia Ibu, quien había liderado el plan de escape. En High Height, Jin Soul reúne a Hieju con el Círculo de Diosas del Ojo Sabio y arman una especie de complort donde ellas le ayudarían a encontrar a YPYS a cambio de un favor que veremos más adelante. ¿Por qué favor? Con favor se paga. Es así como Hieju salta a la primera dimensión y todas las miembros se reúnen en el mundo terrenal. La luna se completa y son felices para siempre. Ah, ya quisiéramos nosotros. El siguiente en B es Butterfly, una referencia al efecto mariposa. En términos metafóricos, esta es una idea popular en la teoría del caos que sugiere que pequeñas acciones o eventos pueden tener efectos significativos y a menudo impredecibles en el futuro, como el alete de una mariposa que puede desencadenar una serie de eventos que resultan en un cambio importante. En el Lunaverse, este evento fue el hecho de que Gowon, la miembro representada por la mariposa, esclara los colores de Heejin y Hyunjin para crear la luz blanca. Y es así como terminó esta situación caótica con las diosas del color dispersas en el mundo terrenal y la realidad echa un caos. Y así, con los colores desconectados, la oscuridad empieza a tomar fuerza en las tres dimensiones y aprovecha el bug para apoderarse del universo. En pocas palabras, todo fue culpa de Gowon. Ahora sí, ya que los he contextualizado, pasemos con la parte que todos estaban esperando. VERSION UP VERSION UP es el EPR debut de Hora y Círculo. El envío principal de este tema es Air Force One. Aquí las diosas del ojo sabio viajan a la tercera dimensión, el jardín del Edén, con la ayuda de Hieju, por eso la camioneta es negra, el color de Hieju, porque recordemos, favor con favor se paga. Las cinco miembros que escoltan a las diosas en su viaje son las Crystal Eyes. De esto hay varias pruebas en Touch, que hoy no vamos a tocar porque este video es de Artemis. Para Triple S habrá otro video en el futuro. Nuestro trío favorito se infiltra en el jardín del Edén usando sus poderes. Hay una fuerza malvada que se está apoderando de la tercera dimensión, a la cual llamaremos por ahora como la oscuridad. Los guardianes de la oscuridad intentan detener a las chicas de Hora y Círculo, pero las Crystal Eyes las ayudan para entretenerlos y así las diosas del ojo sabio puedan escapar. Así es, las Crystal Eyes dieron su vida para proteger a sus diosas. F en el chat para nuestras soldadas caídas. Lo siguiente que vemos es una persecución de película donde Choerry y Jinsoul tienen que huir a la Tierra Media para protegerse de los guardianes, pero allí son rodeadas. Así que con Choerry y Jinsoul en peligro, Kinlip, la reina roja, llega en su rescate y lucha a mano limpia contra los guardianes, derrumbándolas a todos porque ella es Kinlip y ella es poderosa. Y así, con su ejército vencido, la oscuridad no tiene otra opción más que rendirse y jurarle lealtad y servidumbre a tus diosas, las Hora y Círculo. Ya había olvidado lo divertido y a la vez estresante que era encontrarle teorías al Lunaverse. Hay muchos detalles en versión up que se me escapan como el camión de Hijin con su Hora y Blanco, pero siento que de esto podemos hablar más adelante mientras la nueva historia de Artemis se va desenvolviendo. ¿Y qué les puedo decir? Esta es la mejor teoría que se me pudo ocurrir de Hora y Círculo, la subunidad más difícil del Lunaverse. Así que aquí yo les pregunto, ¿hay algo que quieran añadir o cambiar en mi teoría? Estaría feliz de leerles. Si quieren ver más de mi contenido, pueden pasar por mi video explicando la historia de Kiss of Life. O si prefieren, pueden pasar por mi segundo canal donde estamos viendo Cuenton Puzzle y A2K. Saludos especiales a mis atendianos preciosos. Gracias por ver hasta aquí. ¡Adiós!